Cambiamos de tema, escuchen bien porque el grupo Peregrinos del Amor de la comuna de Uracautín obtuvieron el premio, o uno de los premios más importantes de la música chilena, el doble streaming de Platino por sus ventas digitales, ahí están en pantalla. Fue la producción Master Media la encargada de dar este premio a esta banda musical que obtuvo 270 millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales. Las canciones más conocidas han llegado a todas partes, ¿no es cierto?, donde han habido colaboraciones con la agrupación Los Ángeles Negros, incluso aquello. Allí están las imágenes y, por supuesto, conversamos con ellos. Más de un millón seiscientas mil reproducciones, lo cual es un hito para nuestra música, sobre todo lo que es la cumbia ranchera y también Pedrino del Amor, está prestigiando nuestra música regional, la música de la novena región. Gracias a Dios, que no me puedo olvidar nunca de eso, y después gracias a la gente y al cariño, estamos más que felices, imagínense, para nosotros es un sueño. Yo de niño le cantaba, qué sé yo, al trigo, acá en la novena región, y hoy día a mucha gente, así que estamos muy, pero muy felices. Felices nosotros con esta noticia de parte del sello Master Media, más de doscientos cincuenta millones de reproducciones en Spotify, así que felices con el premio y siempre tratando de entregar lo mejor para nuestra gente, para toda la gente que nos apoya y nos sigue. Felicitaciones entonces, veintidós horas con treinta y seis minutos, dejamos hasta aquí la semana.